¡Pink-pong! ¡Tiburón bebé! ¡Tengo algo para ti! ¿Qué es? ¡Tarán! ¡Es un tomate! ¿Es en serio? ¿Un tomate? ¿Qué pasa? No puedo comer tomates. ¿Qué? Los tomates son deliciosos. Eres muy quisquilloso. No, no lo soy. Solo que... No puede ser. Te ayudaré a comer las verduras. ¿Las verduras? ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, oy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pink-pong y Tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pink-pong y Tiburón bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Oh! ¡Wow! ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¿Ah? ¡Espera! ¡Ah! ¡Me asustaste, Pink-pong! ¡Ya estés aquí! ¡Soy el chef... ¡Pink-pong! ¡Bienvenido al restaurante Ñom Ñom! ¡En donde puedes comer muchos platos deliciosos hechos por mí! ¡Wow! ¿El restaurante Ñom Ñom? ¡Chef Pink-pong! ¡Te enseñaré a comer tu comida menos favorita! ¡Cómo! ¡Date la vuelta, Tiburón bebé! ¡Te lo mostraré! ¿Qué es? ¿Ya está listo? ¡Sí! ¡Listo! ¡Date la vuelta! ¡Tarán! ¡Son las verduras! ¡Oh, no! ¡Son tomates y más verduras que a mí no me gustan! ¡Tiburón bebé! ¡Estas verduras son buenas para tu salud! ¡Pero a mí no me gustan sus olores y sabores! ¡Hola! ¡Yo soy Cebolla! ¡Soy la verdura más encantadora! ¡Apuesto a que quieres saber por qué! ¿En serio, Cebolla? Sé que a veces te hago llorar, pero hago que tu comida sea muy sabrosa y sana. ¡Te encantaría tenerme en tu arroz frito! ¡Cierto! ¡Amo el arroz frito! ¡Hola! ¡Soy la zanahoria! ¡Hola, zanahoria! ¡No querrás olvidarte de incluirme en tu sándwich! ¡El sándwich sabe delicioso con zanahorias! ¡Por supuesto! ¡Un rico sándwich! ¡Oh, tengo ganas de comerlo! ¡Yo te puedo preparar un delicioso sándwich tiburón bebé con estas verduras! ¡Un sándwich tiburón bebé! ¡Wow! ¡Suena genial! ¡Woo! ¡Tarán! ¡Ese soy yo, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Primero hagamos el pan tiburón bebé! ¡Wow! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Tiene mi carita! Ahora, vamos a agregar aquí... ¡Una zanahorias y luego tomates al sándwich tiburón bebé! ¡Oh! ¡Huele delicioso! ¡Mmm! ¡Para finalizar, vamos a agregarle un poco de salsa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así terminamos de preparar el delicioso sándwich tiburón bebé! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Ya me lo quiero comer! ¡Wow! ¡Sí, comámoslo ya! ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias por la comida! ¡Nom, ñom, 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 come más chica! ¡Nom, ñom, ñom, comamos sano! ¡Nom, ñom, ñom, come más chica! ¡Comamos sano, sí! ¡Nom, ñom, 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 ñom! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano, sí! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico, sí! ¡Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles! ¡Siéntate y come bien! ¡Comamos sano, sí! ¡Ok! ¡Come sano, come sano, come sano, sí! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano, sí! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico, sí! ¡Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío! ¡Comer sano me hace fuerte! ¡Comamos rica comida! ¡Ok! ¡Nom, ñom, come más chica! ¡Nom, ñom, comamos sano! ¡Nom, ñom, come más chica! ¡Comamos sano, sí! ¡Nom, ñom! ¡Aventuras de baile!